Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo poner huella digital en Fosipot F101. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego en Ajustes abrimos la pestaña Seguridad. Y antes de añadir una valla de que establece un patrón, un pino, una contraseña, nosotros ya lo hemos hecho. Como ves aquí tenemos un patrón activado. Como hacerlo lo puedes ver en nuestro otro vídeo en el canal. Y luego pulsamos la opción Desbloqueo facial y con huella digital. A esta opción confirmamos nuestro patrón de pantalla de bloqueo y seleccionamos huella digital. Y ahora colocamos, bueno, leemos el aviso, la información, más abajo pulsamos acepto. Y ahora colocamos el dedo en el sensor que en este caso es el botón encendido. Y seguimos las instrucciones, escanamos el dedo. Y luego pulsamos Hecho. Y ya está, como ves, la valla ya está añadida, se encuentra aquí arriba. Si la pulsas puedes renombrarla. Aquí puedes eliminarla del dispositivo y más abajo puedes añadir otra valla más. Bueno, y ahora al desbloquear el dispositivo podemos o dibujar el patrón en la pantalla o colocar el dedo en el sensor. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Dejame el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. Hasta luego.